En un sueño profundo el ángel gris me visitó Me murmuró al oído que una burga soñó De su canasta sucia un muñeco me mostró Son títeres y mi amor lleno de corazón Sí, hay que bailar De su belleza se transforma en carnaval Y hay que bailar Aún que nos cuente somos el bicho Vela sin duda Hoy la amistad Se hace presente Se cumple el sueño Un año más Y hay que arrancar De una sonrisa Impresentable Para empezar Es mi función La de alegrarte Ya bienvenidos al carnaval Quizás poco comprendan Donde nace mi amor Nace bien de pendejo Entre adoquines y un portón Jugando en la vereda Defendiendo mi cordón Un balde como muchas Y un castillo de calcón Un caballo con dos ruedas Y el cuadrado en el comillón Así nació en mi pecho El amor por flores que voy Sí, venga a cantar Que mi leyenda será un bicho Un bicho en carnaval Y hay que bailar Y hay que bailar Aunque nos cuente somos el bicho Que mi leyenda será un bicho en el comienzo Se cumple el sueño Un año más Y hay que arrancar Y hay que arrancar Y hay que arrancar De una sonrisa Impresentable Y hay que arrancar Y hay que arrancar Es mi función Y otras Y otras Otras volaron con el viento La nostalgia de un tango Me enseñó Que la hombría No se encontraba en un fajón Sino en guapiar de frente al corazón Y gritar a mí a vos Lo que éste siente sin razón Esta noche Vengo a regalar mi función Y lo que un oscuro blu Que dejó Firme Y digno Sin traicionar lo que soy Acá vamos a necesitar un poco la ayuda de todos Es la primera ayuda que vamos a pedir Van a ser tres en total La última va a ser un quilombo Pero en esta Esto es fácil Decimos cuatro veces Sean bienvenidos al carnaval Hasta un burguero lo puede aprender Nosotros lo aprendimos Cuatro veces Vamos Esto está siendo en vivo por streaming para Miami No, no es verdad Pero no importa Vino para acá Sean bienvenidos al carnaval Sean bienvenidos al carnaval Sean bienvenidos al carnaval Sean bienvenidos al carnaval Muchas gracias Gracias a todo corazón